Música Yo adivino el barcalero de las luces que han oído Son las mismas que han umbrado con su baila de fleco con las sombras de amor Y aunque no quise el regreso, siempre se vuelve al primer amor La vieja calle donde alegó hijo Tuya es su vida, tuyo es su querer Bajo el vuelco, mirar de las estrellas Que con indiferencia, hoy me vengo de ver Volvé con la fe de marchita La nieve de tiempo, la lea de mi cielo Sentir que eres un esbojo por la vida Que veinte años no estaba, que querida me haga De donde en la sombra te nota y te honra Mi vida Mi vida La vieja calle La vieja calle Y aunque no quise el regreso Que yo no te alen Tengo miedo de la muerte Con el pasado me vuelve A enfrentarse con mi vida Tengo miedo de la noche Que con cadera de muertos Encadena mis sueños Tengo que pudged Tengo miedo de la noche Que con liberar Tengo miedo de la noche 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 Esa humilde es toda la fortuna de mi corazón. Volte con la ferro que marchita, la nieve del tiempo, la de árboles. Sentir el sol sol a la rima que vinte años no es mala, que te brilla grana, que el alma en la sombra te busca y te volve a vivir. Con el alma cerrada, canto el recuerdo que he hecho otra vez. Aplausos